Hola amigos de Lima News, acabamos de ver un poquito de lo que será la obra Pedro y los Panecillos Mágicos, dirigida por Alberto Loli en el Teatro de Lucía. Hola gente de Lima News, soy José Dammert y les cuento sobre la obra que estamos a punto de estrenar que se llama Pedro y los Panecillos Mágicos. Mi personaje es el delito, el asistente de un panadero muy amargado, que vive en un pueblo muy amargado, hasta que un día mágicamente llega una persona a este pueblo a darle un giro a las cosas. Entonces con la ayuda del delito van a poder llevar un mensaje muy importante y con ayuda no solo delito sino con un poquito de magia, porque siempre es importante la magia. Bueno, esta obra va a estar llena de canciones y bailes y obviamente muchísima magia, todo junto para que pueda ser un espectáculo súper llamativo y súper lindo para los niños. No es la primera vez que canto en una obra de teatro, me gusta muchísimo hacerlo y más más. Y es más divertido porque es mucho más dinámico y vamos a poder captar un poco más la atención y vamos a poder llevar este mensaje muchísimo más claro a todo el mundo, porque no es solo para los niños este mensaje sino también para los grandes, sobre todo para ellos. Ahora sí, vamos. ¡Está todo listo! Hacer panes nunca fue tan divertido. Y acuérdate que siempre debemos de atender a la clientela con amabilidad. Sí, tenemos que recibir a todos nuestros clientes con una enorme sonrisa. ¡Ajá! Estoy aquí, su amigo, el sorprendente Embreraña, no, perdón, Nicolás Pantinato. Pedro es un señor que se aparece de la nada en un pueblo en donde reina la tristeza, la envidia, el rencor, el odio, todo el mundo vive molesto unos con otros. Entonces él aparece en este pueblo con la finalidad de ayudarlos, de enseñarles cómo convivir, a enseñarles a que se lleven mejor, ¿no? Y sobre todo les va enseñando valores que hemos perdido en la vida real, también así como en esta historia, hemos perdido muchos valores y principios. Entonces lo que quiere llevar la historia es que ustedes recuerden que hay dos palabras mágicas que casi ya nadie las usa, que se llaman gracias y por favor. Además hay que pedir permiso, no podemos agarrar las cosas así nomás porque queremos. Y hay que tratar con amabilidad a todos. Siempre hay que ser amables, corteses, saludar. Es algo tan simple. Vas a un sitio y lo primero que haces es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nadie te cobra por el saludo, así que lo puedes hacer. Y eso es lo que la obra quiere darles a los niños y sobre todo a los grandes. Y don Fausto no hace nada. Encima se lleva la mayor parte del dinero. Nos paga una miseria. Siempre piensas en lo negativo, Tenorio. Es verdad que la gente aquí en el pueblo es... Pero algo me dice que muy pronto las cosas van a mejorar. Amigos de Lima News, soy José Dammert y los invito a ver esta obra maravillosa que se llama Pedro y los panecillos mágicos en el Teatro de Lucía los sábados y domingos a las 4 de la tarde desde este 24 de marzo hasta el 29 de abril. No se lo vayan a perder. Gracias. 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 Gracias.